¡Ago ahí! ¡Ago ahí! ¡Ago ahí! ¡Vamos! ¡Ago! ¡Ago aquí! ¡Ago! ¡Rapero! ¡Ago ahí! ¡Police! ¡Ahora! ¡Pero lo hice! ¡Esta no! ¡Ahora no lo sé! ¡Ahora sí! ¡I! ¡I! ¡Se a mí! ¡Ahora! ¡Ahora de poder! ¡I! ¡Se a mí! ¡Ahora! ¡Se a mí! ¡Ahora! ¡Se a mí! ¡Se a mí! ¡Se a mí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se a mí! ¡Se a mí! ¡Se a mí! ¡Ahora no le hacen! ¡Bienvenido!